Para Miguel Fernández Canta Giral Baila Giral Baila Giral Ya no me quede tu amor que me atormenta Ya no podrás verme llorar jamás por ti Tú vivirás en soledad por tus mentiras Y sufrirás al no tenerme junto a ti Y era falso tu amor, era falso tu querer Porque mujer Hola, estamos aquí en el Club Ampestre La Matarina Celebrando nuestro 31 aniversario Así que vamos aquí a consultar a nuestro público Que nos está divirtiendo muchísimo Cómo lo están pasando aquí en el aniversario Porque mujer, jugaste conmigo Y ahora sufrirás Por tu falso amor Rosario ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se están pasando? Excelente, muchas gracias La primera vez que vengo y me ha encantado Claro, que vengan Mi primera vez, me ha encantado La comida, excelente, buena atención Gracias, feliz aniversario Así que ya saben El lugar aquí, La Matarina Para divertirse es el mejor lugar Muy bien, muy bien Me estoy divirtiendo al máximo Una bailadita A ver, ¿qué tal? Te adoraste el amor Si yo te daba Muy bien, excelente, divertido Siempre, siempre me convence De estos conciertos, La Matarina Tercera vez que así ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? ¡Genial! ¡Prenta! Muy bien, la verdad ¡Cantó, cantó! ¡Cantó, chelico! ¡Saladí, arriba! ¡Cantó, chelico! ¡Cantó, chelico! Quiero bajar del cielo A la estrella de tu amor Quiero bajar del cielo A la estrella de tu amor Para hacerte una corona Se le encanta y respetor Para hacerte una corona Se le encanta y respetor ¡Excelente, bailarinas! Aquí en La Matarina Como verán Aquí la gente la pasa ¡Excelente, bien! ¡Cantó, chelico! ¡Cantó, chelico! ¡Cantó, chelico! ¡Cantó, chelico! Gracias.